Ok, primera batalla de cuartos de final, Sander, Phantom, Phantom, Sander, ok, se lo damos en 3, 2, 1, dale El tiempo está contado pero me parece insano, y yo quiero cambiarlo si yo lo vivo en el plano Me reto a ganarme mi hermano, sin los gritos de otros y sin levantar las manos Ahora levanta la voz, levanta tu mente, levanta miradas y crees que tú fue eficiente La verdad te veo y me pareces deficiente, solo eres un infiltrado cuando llega la gente Yo no soy un infiltrado, yo no estoy camuflado, solamente yo rapeo y siempre lo hago empilado Oye niño mío, no te me pongas muy alzado, no me hagas esos gestos que si tú si le has bajado Eres un tarado, eres un tarado, te has equivocado, no te pongas empilado Todavía eres preparado, que mierda la gente, mi batalla nadie me había gritado Yo te grito y si quieres yo grito más fuerte, si quieres golpeo y no golpea la suerte Replicas y escritas, ve que inerte, yo no me preparo nada, lo único preparado que tengo es la muerte La verdad y te lo juro en estos días, pero tristemente respondo con alegría Te trabaste en una y no seguiste tu filosofía, un seguro de la muerte y ya firme en la compañía Se clavaba y el nene, el nene, celebraba que celebraba, puta madre que clavada Hasta tu mejor clavada, es decir que tu rival se trababa Y ahora se hace la mixta huevada, a decir eso prefiero no decir nada Ya lo he dicho, esas huevaras a mi le llaman al pincho Y te llegan con cinismo, pero tristemente mi hermano yo te lo digo con ritmo Yo lo critico y él me critica, y si me critica porque no se encuentra seguro de cinismo Pero me salen a otra zona, así en la calle te explico como todo funciona Quien lo toma de serio a ti te toma como broma y solo aparecen muertos dependiendo de la zona Vale, vale huevado, no te entiendo Hermano dime que chucha estás haciendo Dice que clava y que él se desespera Una clavada que le puede caer a cualquiera Última Sander Le caía a él, o le caía a él Al que tenía más nivel Es que no es suficiente Soy el rapero de las rimas básicas Pero siempre es el más difícil ¡Tiempo! Fuerte los aplausos, señores ¿Qué pasa? Fuerte la fama Aquí hay señores, el curado Primera batalla de cuartos de final de esta noche Sander, Phantom, Phantom, Sander Esta es la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva a fondo! ¡Fuerte la fama con los Sander!